Hola, buen día a todas, a todos, a todes. Muchísimas gracias por haber venido con las inclemencias climáticas como están. La verdad que es una alegría poder compartir esta mañana con todas las personas aquí presentes y formalmente lanzar el primer evento en el marco de los 10 años del Centro de Referencia Amigable, lo cual es una alegría muy importante para todas las personas que forman parte de este servicio, tanto en su rol de practicantes, expracticantes, docentes, contraparte, en este caso el Ministerio de Desarrollo Social aquí presente. Y bueno, ayer a la noche ya ustedes habrán visto que salió el logo oficial por estos 10 años con un cambio de estética. La idea es que vaya rotando, lo van a ir ustedes viendo a lo largo del mes, hay varias ediciones del mismo logo. Ahora entiendo el famoso delay que dicen, claro, es psicotizante. Pero bueno, básicamente ustedes habrán visto que está como ubicado, creo que puedo hacer una abstracción, está ubicado como en 5 momentos. El primer momento que es la mesa de ex practicantes Scrum, quienes contarán su experiencia, de qué les aportó en su formación de grado, y hoy a qué se están dedicando, y cómo están ejerciendo la profesión aquellas que ya han egresado. Un segundo momento que es la mesa de practicantes y expracticantes de trabajo social, y del equipo de comunicación que hace el manejo de redes sociales. Luego pasaremos a una tercera mesa, tercer momento, que tiene que ver con la presentación de los trabajos finales de grado, entendidos como de excelencia, para ser presentados en esta instancia, y que intentan meter asuntos emergentes de la agenda de investigación y de producción de conocimiento en los estudios LGBT+. Y luego tendremos la presentación del protocolo de protección a las trayectorias escolares de estudiantes con diversidad de género de la Facultad de Psicología, el cual ya fue aprobado por Comisión de Carrera, está siendo tratado en el Consejo, pero todo nos marca que tendremos ese instrumento para proteger la trayectoria del estudiantado con diversidad de género. Y un cierre musical que quienes no le conocen, le conocerán, y que será muy disfrutable con Ben Jarrunco, que nos va a estar dejando algunos temas allá sobre las 11.30, 11.40. Así que sin más, le damos paso a la primera persona que va a estar presentando, y que tome nomás su lugar en la mesa donde guste, que es Tina Puchews, que va a estar con ¿Por qué? Espacios Amigables. Así que Tina, el micro todo tuyo, la PPT, el espacio, y la gente escuchándote. Gracias. Mientras tanto, ¿no se podrá pedir la comunicación que arregle ese eco? No sé si se puede arreglar, pero está. Escucharme, y escucharme dos veces es doble castigo. Así que, bien. Bueno, en mi caso, no solo como haber sido practicante este espacio, sino también siendo parte de la diversidad, me parecía como de valor resaltar la importancia de los espacios amigables que a veces pueden ser cuestionados, digo, la importancia o no, ¿no? Esto de que a veces decir, ¿por qué? ¿Por qué algo particular para ellos? ¿No? Bien. En principio quería resaltar conceptos claves que muchas veces suelen haber confusiones, entreveran, sobre todo por profesionales que no tienen una interiorización en este tema en particular. Sabemos que en muchas formaciones, entre otras, psicología, esto no es parte de la currícula obligatoria, sino que, por lo general, forma parte de optativas. Todavía no terminamos de reconocer la importancia que es la sexualidad, sobre todo la diversidad sexual, en la salud mental y en sí, en todo lo que hace a la vida de la persona. Así que, bueno, por eso seguimos teniendo profesionales, quizás, que no están tan interiorizados y, bueno, a veces se pueden confundir estos conceptos, que es importante tenerlos claros. Como sabemos del sexo biológico, varón-mujer, y en algunos casos se da la intersexualidad, ¿no? Que es como una ambigüedad en la lectura de los genitales, o sea, esta lectura que define el sexo biológico es una lectura de la genitalidad, digamos. Y, bueno, ahí la partera dice, varón-mujer, y si no se sabe, por lo general, intervención quirúrgica. Bueno, ahí empieza todo el quilombo. Ya nos catalogan en algo, ¿no? Que lo problemático es todo lo que nos deviene después, a partir de esa primera lectura, que es a lo que hace a la identidad de género. Tenemos el cisgénero, que en realidad es la forma esperable para esas categorías, ¿no? A partir de esa lectura, primera casa de nosotros, se nos enseña, se nos educa, se nos da una serie de prohibiciones y de esperables, en base a simplemente una lectura de una genitalidad, ¿no? Ese constructo es un constructo histórico, sociocultural, que, bueno, muchas veces eso puede generar ciertas disonancias en nosotros, ¿no? O sea, en los casos más extremos, por así decirle, tenemos los casos de las identidades trans, en la que en realidad todo lo que hace a ese género que me fue asignado me genera una cierta conflictividad, y bueno, y como que nos identificamos tanto más con el otro género. Dentro de trans tenemos todo lo que son transgénero, transexual, travesti, que a veces no se ubica ahí, pero al fin y al cabo son identidades. Y bueno, y lo no binario, también, ¿no? Que es esto que también da muestra de cómo cada vez tenemos sensibilidades que no se adecúan a esos constructos sociales, que no son más que constructos sociales. Y bueno, y después tenemos a la orientación sexual, que también hace a la identidad de la persona, ¿no? Que tenemos lesbiana, homosexual, bisexual, pansexual, asexual, bueno, heterosexual, ni que hablar también. Hola. Ah, bien. Y aparte va con un retardo el YouTube. La diapo anterior, va. Ay, no, me quemó el labio. Bien, y tenemos también, como les decía, heterosexual, que yo para mí considero también la heterosexualidad de hoy como parte de la diversidad, porque la heterosexualidad ha incorporado también cosas que ya no es esa heterosexualidad rígida de antes, ¿no? Una heterosexualidad flexible, por así decirle, ¿no? Como que ya empieza a cuestionarse ciertas cosas, y bueno, forma parte de ese espectro. Bueno, y como vemos, entonces, la sigla LGBTQ+, encierra tres dimensiones distintas, ¿no? Hace a lo que es la orientación sexual, lo que hace referencia a lesbiana, gay, bisexual. También hace referencia a lo que es la identidad de género, ¿tá? Trans, travesti, o lo que sea. Y lo que es lo queer, todo eso hace referencia a lo que es la identidad de género. Y también tenemos referencia al sexo biológico en el caso de lo que es intersexual. O sea, esta sigla cierra tres dimensiones, que son tres dimensiones distintas. Pero lo que tienen en común que todas están atravesadas, por lo que Michel Foucault mencionaba, como los dispositivos de la sexualidad, que es, al fin y al cabo, la heterocisnormatividad obligatoria. Bien. Eso es lo que tiene que ver que son identidades, o sexualidades, o corporalidades, que escapan a eso que se ha determinado históricamente como la normalidad. Como lo esperable. Y si se quiere, en el peor de los casos, lo deseable. Porque como esto que veníamos mencionando, de que somos ya criados en esto de una cis-heteronormatividad, y es lo que se espera por defecto de nosotros. Entonces, todo lo que vamos creciendo, sabiendo que no respondemos a ese esperable, o en el peor de los casos, ese deseable, vamos ya generando una identidad un tanto trunca. Por eso todos atravesamos ese acto fundante, que es solo propio de la diversidad, no le pasa a la heterosexualidad, de salir del clóset. No sabemos que en algún momento de nuestras vidas vamos a tener que, quizás, decepcionar a nuestra familia, o a nuestros amigos, o cercanos, o a la sociedad en general. Lo peor que muchas veces es esa expectativa de decepcionar, muchas veces fantasiada, porque en el acompañamiento que uno va haciendo, escucha historias diversas. Generalmente sí, al principio es una etapa conflictiva, en la que los padres lo tienen como que digerir, y después todo cambia, pero a veces ni siquiera, a veces los padres reaccionan de entrada bien, y no es lo que esperaban ellos. Entonces, digo, eso también hace a las dificultades que atraviesa la diversidad sexual en particular. Y bueno, mencionando a Eribon, Didier Eribon, define la identidad como un proceso subjetivo y emocional que permite a las personas y a los grupos ubicarse en el mundo. O sea, qué tan importante es la identidad, qué es lo que nos posiciona en el mundo, lo que nos da un lugar, lo que nos define. Y menciona, esto me parece importante, que la identidad ofrece seguridad a las personas. Por eso, la diversidad sexual, tenemos siempre esa seguridad en juego, porque es como que la identidad nuestra está puesta en cuestión desde el vamos. Y bueno, antes de pasar a esta diapositiva, lo que quería resaltar es esto, y por qué la importancia de espacios amigables. Si todos estos conceptos que venimos mencionando no están claros, por los profesionales de la salud que nos atienden, y en esto hablo en general incluso de los médicos, generan una barrera entre la persona, el usuario y el profesional. ¿Cuánto mucho más cuando hablamos de salud mental? Porque con un psicólogo tenemos que establecer una alianza terapéutica, una relación de confianza. Si yo estoy ante un psicólogo que ni siquiera sabe cómo dirigirse a mí como persona trans, y me habla desde el sexo biológico. O si a una persona le asumes la heterosexualidad obligatoria, como me pasó en otra práctica, por ejemplo, que una compañera le pregunta al usuario si tenía noviecita. Entonces digo, damos también por sentado la heterosexualidad, y eso también genera una barrera, distorsiona y erosiona la alianza terapéutica. Entonces, por eso es tan importante los espacios amigables, la sensibilización en estos temas, que no siempre forman parte del tronco común, sino que hace a que el usuario, el profesional decida o no capacitarse en estos temas. y que no es algo meramente caprichoso, sino que hace realmente a que uno pueda generar un vínculo de sanación con el usuario. Entonces, por eso acá definí como barreras, tapadito ahí, pero dice barreras en el título, y bueno, definí como tres posibles barreras. En principio, la discriminación activa, la peor de todas, que creemos que hoy por hoy, por suerte, ya cada vez menos sucede. Antes era la norma, ¿por qué? Porque venimos de un paradigma, de una concepción de la psicología que patologizaba a la diversidad sexual. Entonces, ya desde lo académico, era una discriminación lo que se hacía. Pero bueno, hoy por hoy pueden darse caso, porque hay gente que todavía reproduce viejos paradigmas, o porque tiene posturas religiosas, o qué sé yo, y no sabe anteponerlo profesional de sus posturas personales. Pero sí, historias escuchamos de analistas que toman actitudes discriminatorias, o digamos, como que esto, que lo toman como una enfermedad, y en realidad están incurriendo en una negligencia, porque están más bien causándole daño al usuario. Después tenemos la discriminación pasiva, que esto se da mucho más, y en esto que les decía, de cuando no se es un espacio amigable, cuando uno tiene apenas un conocimiento leve o no, sobre cómo atender estas realidades, uno puede incurrir en una discriminación pasiva, digamos, por omisión, por desconocimiento. Acá no es que haya la intención de... Por ejemplo, les voy a contar un caso, que esto no es... es de salud en general, de una chica trans, que esto fue el año pasado, tenía que darse una inyección en vía intramuscular que se da en los glúteos. Va al vacunatorio y solo porque la chica trans estaba en conocimiento de que teniendo silicona en los glúteos no puede recibir inyecciones ahí, le aclara a la vacunadora. O sea, la vacunadora ni siquiera lo iba a tomar en cuenta eso, entonces estamos hablando de una negligencia. Lo entraría en discriminación pasiva, pero digo, el no tener sensibilización en estas realidades particulares te hace caer en negligencia. Le hubieran dado un inyectable, ahí sí, ella no hubiera sabido. Aún así, la vacunadora se ve que nunca tuvo la experiencia de tener que dar en otra área vía intramuscular y no se atrevió a darle la inyección. Era un caso de sífilis, entonces digo, le siguieron demorando esa solución mientras la sífilis avanzaba. Y bueno, hasta que finalmente se lo dieron, pero digo, esto, ¿no? Cómo desconocer a veces las especificidades, que es el tercer punto de la diversidad sexogenérica, y no digo diversidad sexual, sino diversidad sexogenérica, porque la diversidad no solo tiene referencia a lo sexual, sino también a la identidad. Bueno, eso, hay que conocer las especificidades para no caer en errores. y si no, por lo menos saber decir yo esto no lo sé. El tema es que en este caso la enfermera dijo yo esto no lo puedo hacer, pero ¿en qué resulta eso? En que bueno, tampoco sería una solución por varios días más, y estamos hablando de que una enfermedad seguía avanzando. entonces, ese tercer punto, el desconocimiento de las especificidades de la diversidad sexogenérica, también estas cosas que hemos mencionado, lo que es las dificultades de salir del closet, el vivir la discriminación día a día, desconozco si hay realmente estudios que hablen de las consecuencias que generan una persona al vivir constantemente discriminación. tenemos en el DCM no sé, por ejemplo, las consecuencias de sufrir algo traumático o una mirada patologizante de la diversidad, pero algo que se ocupe de decir las consecuencias que generan las personas vivir reiterada discriminación, no sé, desconozco. Entonces, bueno, iba a este punto que es un poco parte de lo que se trabaja dentro de la clínica con población LGBT que es la homofobia interiorizada, la lesbofobia interiorizada, la transfobia interiorizada, al primer punto lo que yo llamo las conductas compensatorias. Esto, las personas que vivimos constantemente actos de discriminación que intentan desvalorizarnos, la burla, hace que generemos conductas compensatorias como para defendernos de eso. Con las trans, que somos las más discriminadas de todas, es muy notorio, a veces se ven en las trans como que generan como un ego inflado, como un airbag para protegerse de los golpes, que genera rechazo a priori, pero hay que entender por qué se da eso. Cuando a vos todo el tiempo te están queriendo hacer sentir mal, burlándose de vos, y sí, por lo general generas como acá estoy yo y qué. Y eso, a veces la gente mira eso y piensa que es parte de, que eso tiene que ver con la diversidad, como que es algo más biológico, o no sé. No, todo en realidad tiene que ver a lo cultural. No todas las trans son así, pero las que son así o las que pueden ser más agresivas o más defensivas es porque vienen atravesando otras historias de vida, hay algunas que están expuestas a la calle, y todo eso es en respuesta son cosas defensivas. Es importante que sepamos reconocerlo también para trabajar con eso, pero también es importante comprenderlo. ¿Por qué la persona es así? También digo, bueno, pueden haber otras actitudes compensatorias, a veces vemos que intentan ser como demasiado superficiales, como capaz de tratar de eso, que se sienten menos preciados acá, recompensarlos con un atractivo físico con cosas más superficiales o demostrando que como que tienen mucho poder económico cuando no lo tienen. Son actitudes compensatorias que se ven mucho dentro de la diversidad sexual. Después me pareció importante resaltar otra frase de Dierer y Bon, que hay que reconocer diversidad de identidades gays y pluralidad de formas de sentirse homosexuales, esto aplica también para las trans, etc. a veces los profesionales como que generamos ciertas categorías, ciertas simplificaciones y como que generamos de ese modo como una única forma de ser, ¿no? Lo trans también parece que fuera como un trayecto en el que el objetivo final es ya sea el exteriorizar la reconversión digamos física o el cambio de sexo que en realidad hay diversidades de trayectorias de formas de transitar no siempre ese es el objetivo no siempre es lo deseable o quizás no en ese momento porque no se está preparado entonces acá lo que hay que tener cuidado es que el analista no deposite sus expectativas o sus simplificaciones en el analizado sino que trate de ser cauteloso reconocer que cada caso es único las categorías las definiciones solo nos sirven como punto de apoyo pero no los tenemos que tomar como algo así sino en realidad estamos generando errores de nuestra parte nosotros no tenemos que ser evangelizadores de la sexualidad hay gay que pueden salir del clóset otros que pueden decidir que no el tema es como ellos son los que tienen la balanza y deciden que ganan y que pierden en cada decisión que toman entonces nosotros no tenemos que decir no el modelo de salud es salir del clóset quizás no se conversa pero siempre respetando la decisión del usuario porque el usuario es el que sabe y después por último quería mencionar también los estereotipos de identidades del colectivo a veces nos refugiamos en colectivos generamos como identidades subalternas como en esos espacios que también nos sentimos reconfortados porque ahí podemos ser pero a veces esos colectivos que al ser más reducidos también como que generan identidades más fuertes más estereotipadas entonces también como que generan modelos de ser gay modelos de ser esto y por ejemplo en un caso que tuvimos era un chico que estudiaba tenía proyectos todo pero también era muy activo en ese colectivo y él planteaba como que ese modelo de homosexualidad como más integrado socialmente que trabaja que tiene un proyecto que tiene una pareja como que era algo producto de Hollywood que se veía solo en la ficción contrastando con la realidad de él él se pudo dar cuenta que en realidad él tenía mucho de eso entonces esto a veces esos estereotipos que generan los colectivos hacen que tengan una auto percepción idealizada sobre todo porque a veces los colectivos se apropian de terminología despectivas que se usaban por ejemplo puto raro queer para resignificarlo pero en eso de resignificado igualmente siguen reproduciendo lo despectivo es como que entonces también ahí juega algo que para ellos puede ser liberador pero también genera estereotipos que pueden aspirar a otras cosas no tienen por qué atarse a eso eso también no deja de ser algo un poco defensivo y por último bueno nada quienes atendemos a la población LGBT sobre todo en espacios como el CRAM lo que hacemos es dar una atención integral nuestro rol es el de acompañamiento somos agentes de salud pero también somos agentes de derechos nosotros estamos en conocimiento de cómo el Estado a través de sus instituciones garantiza los derechos entonces siempre estamos derivando o contactando con diferentes lugares porque digo a las personas del CRAM atraviesan diferentes realidades y bueno pueden ser derivables a cualquiera de ellos puse ahí más grande la más conocida que es la tarjeta de Uruguay Social para las personas trans pero tiene que ver con el área de la salud con el Mides también con el VPS el ZAMBOA que es uno de los referentes en cuanto a esto de la hormonización y todo eso y bueno eso eso también es parte de nuestro trabajo estar en conocimiento de todos los derechos que se les puede brindar y nada sería eso muchas gracias Tina por la presentación y a continuación tendremos la ponencia de la licenciada en psicología Aline Dayan con el título Experiencia CRAM Aprendizajes y desafíos Bueno hola qué nervioso el micrófono bueno nada en primera instancia me gustaría agradecer por la invitación me da mucha alegría formar parte de la celebración de los 10 años de CRAM creo que ha sido un espacio que me ha dejado aprendizajes muy significativos yo cursé mi práctica en el año 2020 hace 3 años fue una práctica que estuvo muy atravesada por la pandemia nosotros tuvimos el primer encuentro presencial a principios de marzo y bueno y se detectaron los primeros casos de COVID y empezamos a trabajar ya todo de forma virtual esto implicó como toda una movida en la práctica y en el servicio en sí en lo personal esto fue un desafío y a la vez un gran aprendizaje porque en realidad fueron las primeras instancias de atención clínica de mi formación y se sumaba al desafío de que fueran virtuales implicó a nivel grupal una intensa formación también en telepsicología entonces lo que sucedió es que a la vez que nos formábamos en diversidad sexogenérica también adquiríamos herramientas de la atención psicológica a distancia que bueno que creo que también permitió en esto de las oportunidades y los aprendizajes un mayor alcance porque nos permitió trabajar en procesos psicoterapéuticos con personas de otros departamentos que era algo que en principio no estaba previsto dentro del servicio a nivel personal me llevo como muchos de estos aprendizajes en mi posterior trabajo actualmente trabajo en la clínica particular también en forma virtual y he tenido la posibilidad de acompañar procesos de personas LGBT creo que esto de la pandemia además de ser un desafío para los estudiantes también lo fue para el servicio en sí porque hizo necesario como reinventarse frente a nuevas demandas que surgían y nuevas realidades que iban cambiando ese año se desplegó en CRAM la línea de atención COVID que era una línea de emergencia que trabajaba con situaciones en las que la salud mental de las personas de la comunidad se veía afectada por el confinamiento que implicaba bueno otros tipos de respuestas otros tiempos de respuestas otras situaciones de emergencia formarnos en primeros auxilios psicológicos lo que me sucedió es que a partir de los casos con los que íbamos trabajando iba siendo cada vez más consciente la importancia de estos espacios amigables también de los que hablaba Tina recién espacios amigables con formación en diversidad la importancia en sí del servicio que estábamos brindando de que una comunidad que ha sido históricamente vulnerada en el acceso a sus derechos a la información tenga la posibilidad de contar con un servicio con personas formadas en la temática las particularidades que las personas de la comunidad han atravesado han vivenciado implica un aprendizaje específico que el CRAM hace posible y permite que los procesos que se abordan sean desde un paradigma integral el trabajo desde el enfoque afirmativo desde el que trabaja el CRAM es como el gran aprendizaje que me llevo de la práctica que implica trabajar con los consultantes desde una perspectiva despatologizante de las identidades disidentes desde un lenguaje afirmativo trabajando desde la psicoeducación brindando información en un lenguaje afirmativo en la práctica también tuvimos la posibilidad de trabajar en talleres a adolescencias a partir de solicitudes que llegaron al servicio eso me permitió también incorporar herramientas de trabajo en taller y a medida que íbamos experienciando las vivencias del taller también conectar con esto de la importancia de la transmisión del conocimiento en la temática en distintos ámbitos a distintas franjas etarias y también creo que fueron aprendizajes enriquecedores a partir del paso por CRAM y del egreso en la licenciatura he tenido la posibilidad de trabajar en atención psicológica con personas LGBT y la base de esto es la formación que el CRAM me permitió tener es significativo para mí ver como los consultantes encuentran comodidad y seguridad en contar con un psicólogo o una psicóloga que tenga formación en la temática y creo que en realidad forma parte de su derecho y de nuestro compromiso también en esto de tener una formación específica en el área que trabajamos y que no siempre sucede y que esto es lo que permite justamente poder brindar un servicio de calidad una de las conclusiones a las que he llegado a partir de estos procesos es que me permiten estar como en un aprendizaje constante incorporando muchas de las herramientas que he adquirido en el CRAM y en distintos espacios pero también desde la importancia de estar en continua formación y de que es un campo que está en constante actualización también también luego del egreso he tenido la posibilidad de trabajar brindando talleres de algunos programas del MIDE como el programa Accesos que es un programa que brinda espacios de de grupos laborales y capacitación a personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica y tener la posibilidad de que personas que no conocen de diversidad puedan tener un acercamiento una sensibilización a la temática y pensar con ellos con ellas situaciones abordajes frente a situaciones en donde los derechos y situaciones de derecho y discriminación o vulneración de derechos de las personas LGBT y cómo abordarlas en espacios laborales también ha sido como una experiencia enriquecedora y que aporta como significativamente a la temática uno de los grandes aprendizajes que me llevo de la práctica es el haber incorporado la perspectiva de género y el enfoque afirmativo como una forma de mirar las distintas situaciones por las que transito profesionalmente actualmente estoy trabajando en un hogar de madres con niños niñas y adolescentes y si bien en principio podría ser algo que no está específicamente vinculado a la temática si la perspectiva de género me permite otra mirada como esto de poder mirar desde otro lugar y poder hacer intervenciones y observaciones desde una mirada más integral que contemple como otras variables bueno nada volver a agradecer no quería dejar de mencionar también al grupo humano con el que me he encontrado en este camino dos docentes comprometidos dedicados y un grupo de compañeros y compañeras con quienes también hemos aprendido mucho creo que esto de la pandemia era algo que no quería dejar de resaltar porque fue algo como muy significativo en el año de práctica y creo que parte de lo que hizo que fuera tan disfrutable y de tanto aprendizaje tuvo que ver con el grupo humano que lo componía eso muchas gracias 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 Alin por esa presentación y por hacernos recordar yo me había olvidado de la línea COVID y de las franjas cubriendo 24 horas va para la línea del tiempo del Lito me había olvidado así que no hay chance de no recordarlo a partir de ahora y a continuación también tenemos al licenciado en psicología Nahuel Suniol quien titula su ponencia como diversidad e investigación bueno buen día para todos primero que nada gracias por la invitación a participar acá de este evento bueno como decía Gonzalo mi nombre es Nahuel Suniol soy docente de la facultad en este momento trabajo dentro del programa de género sexualidad y salud reproductiva del Instituto de Psicología de la Salud allí formo parte del equipo ENGS que es la encuesta nacional de comportamientos sexuales y salud para describirlo un poco brevemente es una encuesta que tuvo su primera aplicación en 2021 con bastantes casos y bueno se prevé que para el año que viene posiblemente se aplique ya a nivel mayor masivo en este momento lo que estamos haciendo son más bien tareas de investigación a partir de los datos que surgieron de la primera aplicación de la encuesta y bueno haciendo foco en determinadas temáticas que nos interesan y que nos parecen relevantes y a partir de eso produciendo un poco de conocimiento y algunos artículos en cuanto al CRAM bueno yo formé parte del CRAM en el 2019 en ese momento estaba en Quivo Contina me acuerdo considero que que fue un punto de inflexión en mi trayecto educativo para bien considero que bueno en cualquier práctica sucede que es el momento muchas veces que podemos bajar a tierra a los distintos conocimientos teóricos y conceptuales que venimos manejando y ese momento de bueno de poder aplicarlos poder ponerles el cuerpo pero más allá de eso considero que el CRAM tenía la particularidad de tener un muy buen nivel desde un punto de vista completo de la formación digamos en ese momento la práctica era formato de clínica en ese sentido me aportó un montón de herramientas sumamente relevantes y que hasta el día de hoy sigo utilizando y componen y compusieron mi rol como psicólogo pero también a su vez por otra parte aportó un montón de conocimientos vinculados a normativas a conocimientos de distintos servicios para trabajar en red digamos en ese sentido el CRAM lo que marcaba era una exigencia exigencia en el buen sentido no solo a nivel teórico no solo a nivel metodológico sino que también un compromiso y una responsabilidad no solo con los usuarios y usuarias que formaban parte del servicio sino que también con la temática y bueno con la causa o el objetivo que supone el CRAM y yo creo que en ese sentido la perspectiva de género el enfoque afirmativo son elementos que transversales me parece a cualquier ámbito donde se pueda insertar un psicólogo y yo creo que transversales también a cualquier profesión y me animaría a decir que aplica también a nivel personal como personas en ese sentido considero que es una perspectiva que si en ese momento todavía no la formaste el CRAM te ayuda en eso y si no también la fortaleces en ese momento yo cuando llegué al CRAM ya había hecho algunos cursos vinculados a la temática y creo que ahí pude asentar de alguna forma mi lugar en esa perspectiva por otra parte las supervisiones de equipo eran sumamente enriquecedoras más allá de trabajar los distintos casos desde un punto de vista tal vez más teórico también lo que pasaba era que había un gran nivel en el equipo de estudiantes y docentes lo cual permitía que cada uno desde su nicho dentro de la psicología pero también a su vez desde su lugar vivencial y experiencial de cada uno pudiera aportar lo suyo y eran espacios para pensarnos y pensar y construir en conjunto cada uno desde su mirada desde su perspectiva conocimientos trabajar los casos pensar temáticas discutir temas que iban surgiendo en ese año en esa época entonces me parecía que eran momentos sumamente formativos tanto a nivel profesional como personal un poco ya vinculándolo a investigación a partir de la práctica del 2019 surge a fin de año junto con Gonza la producción de un artículo científico vinculado a dos experiencias que tuvimos ese año en el CRAM de personas autoidentificadas como asexuales lo cual considero que fue una experiencia sumamente formativa requirió cierta investigación para realizar el artículo lo cual ya de cierta forma me fue dando algunas herramientas que sigo aplicando hoy en día para lo que estamos haciendo en la ENX y a su vez el hecho de escribir un artículo de producir un artículo también vinculado a una temática de diversidad que implica también abordar ciertas temáticas como puede ser la violencia epistémica entre otras considero que fue un aporte sustantivo a mi carrera y sentó las bases para lo que vino después un poco en ese sentido yo le di continuidad a la temática con mi trabajo final de grado que presenté el año pasado que también fue una investigación vinculada a sexualidad y en ese sentido considero que todo lo que pasó en el CRAM y con este artículo fueron pilares fundamentales para poder luego continuar por ese camino dar mis primeros pasos yo hasta ese momento no tenía pensado cuando escribimos el artículo no tenía pensado escribir un artículo ni dedicarme a la investigación pero de cierta forma me marcó un camino por ese lado y bueno en ese sentido considero que fue un aporte fundamental a mi carrera a su vez considero que esta perspectiva vinculada a género y diversidad que plantea el CRAM sirve en la investigación también para poder dar luz o dar foco sobre el cierto dos temas que muchas veces no son abordados dentro del campo de estudios de la sexualidad o en general y permite verlos desde otra mirada desde otro enfoque que permiten darle luz a ciertas temáticas que muchas veces no tienen tanta relevancia o tanta voz dentro de la producción académica y la producción de conocimiento en general y bueno un poco para ir cerrando remarcar la importancia que tuvo y que sigue teniendo el CRAM como servicio me parece que es un servicio fundamental de referencia que tiene un nivel altísimo en el equipo docente y también en los estudiantes que pasan por allí a nivel formativo me parece que es fundamental y que y como decía antes los conocimientos y las perspectivas que allí se adquieren me parece que son transversales a cualquier lugar de inserción del psicólogo sea clínica sea docencia sea donde sea y en ese sentido me parece que es una práctica también de referencia fundamental y remarco nuevamente la importancia de que siga creciendo el CRAM día a día hoy hablábamos con Tina un poco de que bueno cuando estábamos nosotros el servicio todavía éramos menos y cada vez sigue creciendo aún más y bueno eso demuestra como la importancia y la consolidación del CRAM como servicio de referencia en esta temática así que desde mi lugar un orgullo haber formado parte del CRAM en ese momento y también un orgullo poder seguir aportando desde mi lugar desde mi granito de arena a que siga creciendo y continúe afianzándose este servicio así que bueno nada muchas gracias gracias Nahue por tu presentación y por recordarnos un poco lo que fue tu itinerario tu pasaje por CRAM y continuamos con la licenciada de psicología María José Durán quien titula su ponencia en el día de hoy el CRAM experiencia integral y formación permanente bueno como están un placer estar acá agradecida de 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 me convocara para contarles un poquito lo que fue mi experiencia como ex practicante de CRAM el micrófono da nervios coincido contigo amiga compañera y colega pero bueno les voy a contar un poquito mi presentación tiene que ver un poco con lo que fue transitar el CRAM como estudiante de grado yo hice casi toda mi formación en el plan anterior tuve un lapso de tiempo que no cursé facultad por temas personales me mudé al interior mucho tiempo familia y demás vuelvo a la facultad en el nuevo plan me quedaban muy poquitas materias entre ellas la práctica y proyecto hago un proyecto también vinculado al al programa y al instituto y ahí conozco a Gonza y bueno y desde ahí seguimos trabajando juntos básicamente en un montón de lados así que bueno en el 2020 año tan particular por lo que implicó la pandemia para todos y todas y todes pero bueno en particular para la salud mental fue como un año bisagra ¿no? en esto de lo que fue transitarlo pero también de lo que son ¿no? las cuestiones que siguieron pasando después las consecuencias de la pandemia pero bueno también para transitar el CRAM fue un año muy particular ¿no? yo egresé en septiembre del 2020 pero me quedé vinculada al CRAM más allá de haber egresado y bueno fue un año en el que además de todo lo que tuvo que ver con la formación integral hubieron particularidades por lo que fue la pandemia en sí un poco el punteo que yo pongo ahí que denomino ahí como experiencia y formación integral tiene que ver un poco con lo que decían los compañeros y las compañeras en esto de lo que te brinda el CRAM como formación integral más allá de en salud mental y en diversidad sexogenérica específicamente es como la práctica ¿no? yo he hecho una práctica clínica previa de entrevista de recepción en el hospital de clínicas que me brindó muchas herramientas desde lo que tiene que ver con la atención clínica pero el CRAM la trasciende más allá de la especificidad ¿no? esto de bueno lo que denomino ahí herramientas clínicas y comunitarias un poco por lo que decía Alín también de que no fue solo la atención clínica sino que también la ejecución de talleres cómo se prepara un taller qué características tiene bueno todo muy integral la perspectiva de género ni que hablar el enfoque afirmativo con la diversidad sexogenérica el enfoque basado en derechos humanos el abordaje desde las políticas públicas específicas ¿no? con todas las temáticas que aborda el CRAM el funcionamiento de los servicios de salud y equipos profesionales amigables que no es menor también porque nosotros transitamos en facultad y los servicios de salud son como un entrenado del que no tomamos mucho contacto y en realidad justamente en esta temática necesitamos tener conocimiento de cómo funcionan y el CRAM no solo hace eso sino que además genera listas de profesionales amigables investiga quiénes trabajan desde qué disciplinas quiénes son amigables quiénes no y nos los brinda a quienes formamos parte del CRAM como practicantes y que nos queda como profesionales para después entonces es fundamental y los espacios de la sociedad civil y la comunidad LGBT que es como fundamental también son espacios de referencia para la comunidad pero de los cuales los profesionales necesitamos tener conocimiento para poder trabajar en conjunto a veces hacer derivaciones recomendar sugerir esto de hacer como movimientos desde ese lugar después lo que tuvo que ver con la formación virtual en algunos puntos me voy a tocar con Aline indefectiblemente cursamos en el 2020 las dos y creo que ahí hay como dos cosas la formación virtual como estudiante nosotros tuvimos un encuentro en el instituto en el que nos encontramos presencialmente con el equipo docente y los y las estudiantes y después de ahí nos vimos por Zoom todo el año era como bueno a ver cuando nos juntamos presencialmente pero todo el mundo nos decía no salgas de tu casa entonces era bueno nos fuimos por Zoom tres horas por semana entonces nuestra formación fue por Zoom nos formamos como practicantes como estudiantes y como futuros profesionales de la salud mental con enfoque afirmativo en diversidad sexogenérica por Zoom teníamos tres clases tres horas de clases semanales y además nos teníamos que formar en atención virtual porque no podíamos atender a los usuarios que llegaban a la lista de espera del CRAM presencial en el anexo como lo hacemos ahora esto fue todo un desafío porque en realidad era llegar tener acceso poder atender a las personas pero también como caracteriza el CRAM hacerlo de forma consciente responsable profesional entonces no era atendamos por Zoom o por videollamada sino que primero era formemos no en diversidad sexogenérica pero formemos no también en lo que implica la telepsicología como herramienta ¿por qué? porque teníamos que saber qué ventajas tenía qué desventajas para qué servía qué limitaciones ¿no? todo eso lo estudiamos aparte de todo lo que la exigencia estaba bien lo que vos decías yo coincía llego llego después entonces era bueno sí atendamos desde la telepsicología pero sepamos de qué estamos hablando cuando hablamos de telepsicología entonces bueno ahí surgió una mini investigación propuesta por Gonse y por Nati en la que también hay una formación de ellos con nosotros porque en realidad nadie atendía virtualmente y bueno fue todo un desafío pero fue un desafío que que bueno que de alguna manera permitió como democratizar ¿no? y esto de descentralizar que lo decía Aline también de atender usuarios y usuarias sobre todo jóvenes que vivían en el interior que estaban estudiando en Montevideo y que se tuvieron que ir para sus casas o a sus lugares de origen porque no podían seguir bancando un alquiler acá pero necesitaban atención entonces teníamos usuarios y usuarias de Rivera de Tacuarembó de Colonia de San José que atendíamos virtualmente así que bueno un poco por ahí y después traigo un poco como esto de la pandemia específicamente y lo que fue la pandemia de COVID y la práctica CRAM en lo que tiene que ver con el impacto en la salud integral de las personas y específicamente en la salud mental o sea no solo era atender en diversidad sexogenérica sino atender en el impacto que tenía la pandemia de COVID para la población LGBT y más el confinamiento como factor de riesgo escuchábamos todo el día quedate en casa quedate en casa quedate en casa y sabemos porque se ha estudiado que muchas casas son el ambiente más hostil y sobre todo para la población LGBT más entonces había que laburar con eso necesitábamos un espacio de intimidad para atender a las personas de forma virtual a veces no lo tenían o en casa no lo tenían entonces era como muy difícil a veces encontrar como los momentos a veces atendíamos por mensaje a veces atendíamos por teléfono había que buscarle la vuelta pero fue como bien particular la línea COVID de la que hablaba Aline que fue todo un desafío porque se sumaba a la lista de espera que si hoy es enorme en ese momento no era mucho más chiquita viene creciendo exponencialmente pero ya era muy demandada y la línea COVID tenía sus particularidades pero no dejaban de ser más casos para atender entre los compañeros y las compañeras y tenía la particularidad de que la respuesta eran 24 horas entonces había que gestionar quién atendía cómo atendíamos también se atendían dupla y nos teníamos que formar en primeros auxilios psicológicos porque en realidad las demandas eran diferentes no siempre las personas eran de la comunidad pero a veces no llegaban por temáticas como de repente llegan a la lista de espera de Cram llegaban por ansiedad por situaciones de mucho estrés por lo que repercutía la pandemia de COVID en las personas el exceso de información todo lo que todos y todas vivimos entonces bueno había que formarse para poder desactivar esos estados como de mucha ansiedad virtualmente o telefónicamente y bueno y esa fue una formación también aparte nos formamos en primeros auxilios psicológicos durante el 2020 hicimos cursos vinculados a los primeros auxilios psicológicos y todo esto como profesional hoy lo tengo que agradecer porque en realidad en su momento fue como una remada en dulce de leche ¿no? era tipo diversidad sexogenérica primeros auxilios psicológicos atención en crisis estados de emergencia era un montón pero bueno ¿no? estamos estamos nos queda como herramienta de trabajo ¿no? profesional ¿qué pasó? se hizo la marcha ese año el año siguiente no se hacía no se hacía ¿qué pasaba? se iba a hacer el crán ponía stand no ponía stand Gonzalo dijo hay stand y hay tapabocas personalizados obvio no podíamos ir a la marcha con tapabocas quirúrgicos ¿no? era una posibilidad si nos tenemos que tapar la boca por lo menos que diga crán la boca ¿no? nada le metimos color a la marcha hicimos lo que pudimos ¿no? había que limitar los besos y los abrazos por lo que implica eso en la marcha de la diversidad pero fuimos ¿está? crán 2020 presente ahí Nati que está de viaje pero la tenemos en la foto muy importante para el crán ahí tenemos a Lynn ¿no? Josefina bueno estoy yo Ania creo que está atrás y ahí está parte del equipo también con los tapabocas que dicen crán que lo sigo teniendo obvio pero bueno fue una forma también como de bueno si nos ajustamos a la pandemia tenemos que pero bueno tenemos a nuestro estilo ¿no? con ¿no? de alguna manera había que meterle color este bueno nada como un poco ahí como profesional de la psicología crán porque me denomino así en realidad creo que el crán fue como bisagra en mi vida en mi lugar en el mundo le dijera yo a Gonza en algún mensajito que le mando por ahí este nada creo que esto del drive ¿no? estaba la exigencia pero estaba la formación continua y permanente la generosidad de Gonza de Nati cuando entras a crán y te mandan el drive colapsás son tres millones de textos que sigue creciendo año a año pero todos quienes formamos parte del crán seguimos teniendo acceso a ese drive o sea la generosidad es infinita seguimos formándonos cada vez que necesitamos un texto recurrimos al drive del crán entonces creo que tiene que ver con esto de que trasciende lo académico es un grupo humano que lo que hace es brindar a la comunidad más allá de de lo profesional que sí obvio tiene que ver con la formación pero trasciende la formación en relación a las actividades laborales están atravesadas por la experiencia crán claramente no puedo correrme como de curso de una práctica en facultad y tuvo que ver con imposible el enfoque basado en derechos humanos la perspectiva de género y el enfoque afirmativo son como la bandera todas mis prácticas laborales están atravesadas por este enfoque en mi clínica particular ni que hablar atiendo personas de la comunidad LGBT más y estos enfoques son como el pilar de mi clínica particular he tenido la oportunidad de coordinar y ejecutar talleres sobre educación sexual integral y también fui docente de UTU sigo siendo pero no tomé grupos este año de educación de la sexualidad en UTU en ciclo básico primero y segundo de ciclo básico bueno era ya tenía antes este cargo pero después que cursé crán fue como bueno todo una revolución este y trabajo también que me parece como súper importante en la mutual de futbolistas uruguayos profesionales y como decía Linois pareciera que no tiene nada que ver pero en realidad sí tendrá que ver ¿no? en poder atender futbolistas con lo que implica ¿no? tanto para el fútbol femenino como para el fútbol masculino la perspectiva de género y el enfoque afirmativo es como fundamental y atraviesa a la labor clínica en ese en ese ámbito después estoy como docente en el servicio especializado en atención psicológica a víctimas de discriminación racial acá en facultad en el cual también trabajamos desde estos paradigmas y ya termino formo parte del CRAM desde este año como docente grado 1 lo cual bueno pongo ahí un privilegio porque obviamente que es un privilegio y estoy agradecida de formar parte de este equipo formo parte del equipo de CRAM en convenio Mides con facultad con la UDELAR que trabajo con gente que anda por ahí linda que son practicantes de este año del CRAM en el cual atendemos consultas únicas de orientación y de asesoramiento y después estoy trabajando en el primer nivel de atención en salud en un convenio CRAM con la intendencia en equipos interdisciplinarios de atención a infancias y adolescencias trans y no binarias en la policlínica del Parque de Llan y La Teja en el que bueno todo un desafío porque bueno esto de trabajar en equipo está buenísimo pero también bueno nada hay que como que reconfigurar ahí también un poco el rol porque no es psicoterapia entonces este nada es todo un lindo desafío trabajo con la doctora Karina Roseli que es médica de familia es médica familiar y comunitaria y médica sexual y con la licenciada Natalia Jardín que es licenciada en trabajo social bueno es un equipo divino en el que trabajamos en acompañamiento a infancias a adolescencias trans y no binarias y un poco en lo que decía Tina hoy en su ponencia pensaba en esto de de la importancia de estos espacios pero desde la escucha subjetiva de cada caso ¿no? esto de que en este equipo está de más porque eso sucede que es esto de ver qué pasa con cada persona que viene y qué pasa con cada familia que viene también porque acompañamos no solo a las infancias y a las adolescencias sino a las familias también y qué pasa con los equipos que andan en la vuelta por suerte nos ha pasado encontrarnos con profesionales de otras policlínicas que dicen yo de esto no sé no tengo ni idea y nos derivan y nosotros obviamente que recepcionamos las consultas pero también promovemos que se formen entonces nos ha pasado de hablar con psicólogas de otras policlínicas para brindarles bibliografía para que se formen pediatras médicas de medicina familiar comunitaria que van a hacer el curso de diversidad entonces esto de bueno eso también te deja el cram que es esto de ir por ahí como plantando semillitas en relación a la temática y bueno nada agradecer básicamente porque bueno nada tremenda experiencia gracias tremenda la presentación de Majo y bueno para sigue llegando gente linda querida ahora que veo para allí y cerramos la primera mesa con Leandro Fernández que lo veo por allá en el fondo quien va justamente conecta sin querer queriendo quiero decirlo con lo que acabas de decir porque es más allá de la diversidad a la pelotita se llama la presentación así que lean cómo estás esta presentación es bravo bueno buen día para todos y todas cuando Gonza me propuso un poco hablar me pareció un poco no sé cómo decirlo capaz que me dio un poco de nervios pero también desde qué lugar puedo aportar y bueno pensando ahora cuando finalizaba Majo me hizo pensar en cómo llegué al CRAM más allá de mi trayectoria en realidad en lo que tiene que ver con la facultad la trayectoria educativa cuando llego al CRAM si no me equivoco Gonza me llamaste un 31 de diciembre 6, 7 de la tarde yo estaba en Aguas Dulces increíble me había ido justo con unos amigos a pasar fin de año y la madre de un compañero corté el teléfono y digo va que motivo de festejo obviamente pero creo que se puede conectar con la pasión con lo que hacen las cosas acá yo entré a la universidad en el 2015 hace 8 años siendo futbolista profesional en ese momento imagínense lo que era y lo que es hoy también porque está cambiando mucho pero era todo nuevo yo entré pensando en la psicología y el deporte que hoy en día creo que me aleja mucho por el tránsito en la facultad y por distintas cuestiones pero entré con esa cabeza jugar de fútbol psicología y el deporte bueno fui entrando empecé a descubrir otras cosas empecé a descubrirme yo también y bueno llegué al CRAM en lo que tiene que ver con la experiencia en la práctica de las cosas más lindas que he realizado en la facultad pero también como una sorpresa en todas las expectativas que yo tenía en lo que era el CRAM no tenía absolutamente nada yo vengo de idea yo en una familia bastante tradicional somos cinco hermanos mis padres están juntos hasta el día de hoy y bueno me encontré con compañeros compañeras Nati y Gonza dos personas muy apasionadas intensas y exigentes de lo teórico pero conectado con esa pasión por donde comencé que me parece que es parte del proceso y es un poco también la la llama que me fueron transmitiendo en la temática pero en la formación por eso hoy lo agradezco estuve estaba también en ese momento jugaba al fútbol profesional y trabajaba en ONG tuve cinco años trabajando ahí después fui a otra y me ayudó mucho para trabajar en red para acercarme a la comunidad y hacer intervenciones en territorio con los diferentes equipos aprendí un montón también de ese lugar pero más que nada lo que me quería enfocar yo era en esto de los aprendizajes significativos en que me ayudaron pila a humanizarme a cambiar la mirada hacia el sujeto tuve procesos muy lindos estuve con la infancia trans haciendo un dispositivo en dupla con una compañera que al día de hoy es una amiga y bueno me fui descubriendo fui creciendo mucho desde todo punto de vista un día me apasiona la clínica y quiero seguir formándome en esta perspectiva de género y seguir creciendo en todo me estoy acordando ahora de los espacios de cohibición de los miércoles que eran falsas tres horas se iban para cinco todo el año pero pero bien siempre para sumar pero fue desde lo teórico fue intenso yo no venía con ese recorrido siempre fue un poco más vago pero muy distinto a las prácticas que venía teniendo la facultad que casi todas iban por la clínica pero pero esto una clínica distinta es una escucha como dice un poco el caram con una escucha más amigable lo quiero conectar un poco con con lo que con lo que fui viviendo y estoy viviendo hoy también porque yo siempre decía que no juzgaba que era abierto que los espacios también familiares cosas que en realidad constantemente estamos reproduciendo y no nos damos cuenta entonces me me ayudó pila a habitar espacios que los habitaba desde otro lugar y empecé a modificar pila y bueno imagínense el espacio del fútbol que el día de hoy no soy más profesional dejé pero juego una división más amateur pero bueno lo viejo conocido como llamado el vestuario sea femenino masculino se hablan de muchas cosas es como un espacio de cuidado pero de falso cuidado entonces creo que conectado también con con lo que estamos haciendo yo integro el departamento de salud mental también de la mutual nos estamos acercando con talleres estamos dando la temática específica sería prevención de la conducta suicida pero en ese acercamiento van surgiendo diferentes cosas y obviamente circula la palabra entonces en ese lugar con Gonza que hemos habitado se empiezan a ver y hemos identificado cuestiones en realidad más de la masculinidad hegemónica pero que de a poco se van empezando a poner en palabras y para nosotros eso es importante por lo menos para mí a mí me encanta que pase eso y bueno no vamos a quedar con toda la artillería pesada de una porque es de a poco pero pero se están derribando barreras se están abriendo discusiones y y bueno un poco por ahí lo que puedo decir yo es gracias gracias a la comunidad por recibirme gracias Gonzanati gracias compañeros y compañeras por por esos momentos así que nada gracias 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 lean por traer otra mirada también desde cómo ha dado pie una práctica de diversidad sexogenérica a abrir terrenos en otros ámbitos que quizá eran impensables hace algún tiempo atrás y no tan lejano y antes de hacer un corte vamos a pasar a la segunda mesa la mesa que tiene que ver con ex practicantes de la licenciatura en trabajo social y del equipo de comunicación por lo cual invitamos a pasar a Janaina Robaina y a su compañera quienes presentarán una mirada a la diversidad sexogenérica desde el trabajo social gracias chicas y voy preparando la PPT bueno buenos días a todos mi nombre es Lucía mi compañera es Janaina y ambas somos practicantes de trabajo social que actualmente estamos en CRAM haciendo nuestro segundo año de práctica profesional bueno somos de la facultad de ciencias sociales de lo del art por lo que primeramente es una experiencia bastante enriquecedora e interesante la de ir a supervisiones de practicantes de psicología que es una disciplina que obviamente no es la nuestra pero que nos ha aportado muchísimo y bueno armamos esta presentación pensando tanto en nuestra experiencia hasta el momento como pensando en lo que nuestras compañeras de trabajo social que hicieron sus prácticas el año pasado nos dijeron que por razones personales de ellas no pudieron asistir hoy pero que están acá presentes también con lo que nos aportaron bueno primero contarles que en la práctica en CRAM primero en los tres primeros meses aproximadamente se hace una preparación teórica de contenidos de la diversidad sexual y de género para los practicantes de psicología y en este caso para nosotras también lo cual nos parece sumamente importante porque cuando luego se van a hacer las prácticas cuando comienzan las entrevistas con las personas es importante estar informados es importante manejar ciertos términos y cierto conocimiento de forma de no violentar derechos que ya de por sí se violentan tristemente de forma de hacer intervenciones que sean seguras que sean adecuadas y de no reproducir prejuicios o preconcepciones que podemos tener creo que más o menos todas las personas siempre manejamos ciertos conceptos ciertas ideas de lo que es la diversidad sexual y de género pero esta preparación teórica justamente da pie a luego realizar una práctica desde lo académico desde lo teórico y no desde solo las ideas que uno tiene bueno dentro de los contenidos que se editan en la preparación teórica muchas obviamente tienen que ver con lo que es la psicología con lo que es el sentir y la psiquis de las personas lo cual nos aporta muchísimo porque nuestra formación es sobre todo social manejamos quizás todo lo que tiene que ver con las problemáticas sociales lo que afecta a colectivos a comunidades a minorías pero es importante también pensar en la persona como un individuo como una persona que tiene sus propias experiencias y que en este caso debido a ya sea su orientación sexual o su identidad de género lo atraviesan un montón de cuestiones que es importante tener en cuenta se me ocurren por ejemplo cuestiones como la homofobia y la transfobia internalizada que eso no lo manejamos de la forma en que lo aprendimos con esta preparación teórica y que creo que es importante saberlo y comprenderlo para luego hablar y tener unas entrevistas con las personas también por ejemplo lo que tiene que ver con los procesos de hormonización era algo que conocíamos pero también desde un lado más quizás desde la normativa no conocíamos tanto cómo se abordaba este proceso dentro de lo que son los servicios de salud por ejemplo pensando en este abordaje escalonado cuestiones que realmente no conocíamos tan en profundidad y que pudimos conocer y que luego podemos volcar este conocimiento justamente cuando tenemos nuestras prácticas bueno justamente nos parece muy importante pensar en la interdisciplinaridad que se da en el CRAN en esta unión de lo que es el trabajo social y la psicología como dos disciplinas que son diferentes y que tienen sus propias metodologías tienen sus propias teorías sus propias formas de pensar y de analizar el mundo y las problemáticas y pensar en esta unión y cómo es importante esta retroalimentación porque no es sumar es justamente juntar dos formas distintas de abordar las situaciones para generar algo en conjunto que en este caso es un abordaje psicosocial justamente no que no tiene que ver únicamente con el sentir de las personas ni únicamente con preguntar acerca de sus condiciones socioeconómicas sino que ambas es pensar en ambas y bueno creo que eso es importante y que justamente las personas les atraviesan cuestiones que tienen que ver con la sociedad cuestiones que tienen que ver con el sistema pero también cuestiones que tienen que ver con su propia experiencia y su propia lo que ha pasado individualmente bueno buen día yo voy a hablar un poquito sobre nuestra experiencia puntual que son las entrevistas en nuestro caso en los consultorios aclarar que recién hace muy poquito empezamos con lo que es la entrevista puntual entonces seguimos como en proceso de aprendizaje y demás porque también es el primer año donde estamos como muy cerca de las personas el año pasado era totalmente distinta a la práctica entonces estamos como en ese aprendizaje de cómo entrevistar y demás es un proceso nada un poco lo que en cuanto a la experiencia puntual en las entrevistas que hemos evidenciado con las practicantes de psicología es esta separación del sentir que cuenta el paciente el usuario que tiene que ver obviamente con lo psicológico y a su vez lo relacionado a las condiciones materiales de existencia que tiene que ver más con nuestra labor con el trabajo social pero que aunque son distintas notamos que en los casos donde ahí mismo en las entrevistas y en las consultas ambas estudiantes lo juntamos y tratamos de que sea igual y se abordan esto como importantes como iguales por más que sean totalmente distintas como que se eso como ya decía se trata de como de unir eso además está esto de las problemáticas que se hablaron a nivel teórico y demás las vemos en estas entrevistas en los relatos se evidencian todas estas problemáticas que la población LGBT más atraviesa y y tan obviamente que en el relato y en la propia realidad de las personas y desde nuestra experiencia desde nuestra profesión las que más evidenciamos y notamos desde el relato es esta falta de trabajo como la vivienda que obviamente hay un montón más pero está estamos como de hace poquito y como la que más evidencia son estas dos y que tal estas son problemáticas que obviamente se relacionan y que tal y las soluciones que se suelen dar a estas problemáticas desde los programas o políticas quizás no son las más óptimas ni las más deseables por las personas pensando un poco en este tema de la vivienda que quizás los refugios no son como un ámbito digno como para vivir pero está es la solución que hay así que nada un poco eso y nada como consideraciones finales que reunimos entre nosotras es nada nos parece súper enriquecedor esta primera experiencia en CRAM y más que nada con el trabajo interdisciplinario que es una de las cosas que el trabajo social cuando nos recibamos y seamos profesionales vamos a laburar con otras profesiones donde vamos a decidir y llevar acciones en conjunto con nuestra profesión entonces este primer acercamiento creo que está genial y nos permite como eso y no todas las prácticas tienen este acercamiento interdisciplinario en nuestras prácticas principalmente desde la facultad de ciencias sociales entonces nos parece súper enriquecedor este acercamiento con el trabajo interdisciplinario también se me ocurre ahora de comentarles capaz un poquito más desde nuestra experiencia personal y decir que nos hemos sentido cómodas realmente con el centro con nuestras compañeras y compañeros y con los docentes encargados que se nota el compromiso y se nota la vocación y yo diría la pasión acerca de estos temas y a tratarlos con el respeto y el cuidado que es debido que nos preocupaba un poco antes de comenzar las prácticas cómo se iba a hacer esta unión entre trabajo social y psicología porque obviamente eran todos practicantes de psicología y estábamos nosotras dos ahí casi invadiendo no sé si invadiendo un espacio pero lo sentíamos un poco así al principio yendo a una facultad que nunca íbamos que en mi caso me implica caminar un poco más pero bueno realmente nos sentimos integradas cuando hay situaciones que pueden requerir de cierto abordaje dentro de la psicosocial nos llaman nos cuentan incluso cuando se están dando ya los tratamientos psicoterapéuticos que son los que se abordan en la supervisión muchas veces se desprenden cuestiones donde ahí podemos entrar nosotras con nuestra intervención y sentimos esa apertura y ese espacio lo cual es muy importante porque nos aporta muchísimo para nuestra formación y bueno esto que también en el futuro y cuando seamos profesionales creo que esta unión entre psicología y trabajo social se suele dar en muchos espacios en muchas instituciones y organizaciones entonces está realmente está buenísimo nada yo para cerrar como esto de que creemos súper importante el trabajo social en esta práctica nada desde esto que creemos es súper necesario que siga este convenio entre ambas facultades porque creo que es enriquecedor para ambas prácticas tanto de para que se una se haga su unión y siga y ojalá se pueda seguir y nada tanayna lucía muchas gracias por la presentación también puede ser reconocimiento a victoria y a melanie que fueron las practicantes de trabajo social del año pasado y que por motivos personales no han podido acompañar pero que sé que compartieron parte de su experiencia con ustedes para que estuvieran representadas hoy aquí si les parece bien en esto de lo pedagógico hacemos una pausa un corte de unos cinco minutos aproximadamente no 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 ustedes ya saben que somos obsesivos con el tema de cortes y retornos hablo nombre de Nati que está en algún lugar por ahí en YouTube así que hacemos un corte de cinco minutos como para poder refrescar tomar agua un café lo que deseen y retomamos para la parte como más central de la actividad que son las presentaciones de los trabajos finales de grado así que por ahora gracias y se me genera un espacio de también intercambio entre ustedes ya volvemos gracias gracias Gracias. 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 ahora voy a aprovechar ahora que estamos en horario está firmado por lo que está firmado por todo, está todo bueno látima que nadie se creó en fotografía que se haga y ya le pido en la expresión a tratar de retroceder a otro convenio y ya le pido en la expresión no, yo me voy a hacer un paréntesis porque el 3 de octubre está pero le pido hasta el 3 de octubre y después le pido pero en la plaza está, obviamente si no es un poco lo que pasa es que yo te lo puedo pedir por el máximo hasta el 1 de octubre el 1º encarga de ellas el que ahorita hay la primera que va a hacer baño bueno, yo con usted la tengo igual yo tengo una de las pocas de trabajo y yo tengo una pago antes acá, voy a poner todo tenis y yo tengo que dejarme ver y yo con planta de ese convenio la planta de ese tiene un convenio y yo tengo una de las tenis y yo tengo que trabajar con esto y si quedes con 30 no, nada es que los cargos de los cargos que no están a ver, si aún por qué me sorprende que dicen no, nada no, no, no imagínate que estos 8 meses si no tuviéramos 22 convenios más bueno si la atención hay alguna explicación cuando hay algo raro hay que encontrar si no, si gastar con la Secretaría de Diversidad de la Secretaría Tomás, si querás te doy otro bueno, contaduría está un poco y más bien que bien a la gente yo lo escuché un poquito tiene aburrita tiene peinado no, no, no no, no no, no No, 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 no. No, no, no. 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 No, no.